Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal a un nuevo video de desembalajes En esta ocasión me he comprado el cargador de la Pokeball Plus Que la tengo por aquí Tengo por aquí El cargador de la Pokeball Plus Que me recuerda un montón a cuando eliges Pokémon en Oro Corazón y en Plata Alma Lo típico Tenemos por aquí esto Que parece ser que... Os lo voy a enseñar Que es lo que engancho aquí Sí, lo que engancho aquí Tenemos luego... Ojo, ojo que viene con instrucciones de montaje y todo Esto, joder Vale, aquí Ojo, ojo que viene con el cable Esto va enganchado a la pared Y esto como va Y aquí es donde se pondrá la Pokeball Plus Hay que quitar El de esto El alambre este Que viene ya en todos lados Hasta en... El pan de sándwich Es súper... Súper complicado Bueno, una vez que se quita Está fácil Se saca todo por el mismo agujero Como los niños Cuando nacen También se sacan por el mismo agujero Que por donde entra Se abre Se saca así un poquito por encima Parece ser que esto tiene que ser... A ver cómo es Vale, parece ser que va en la Pokeball Va en la Pokeball Y va así Tiene que coincidir así Va así O sea, es decir El cable por atrás Así El cable por atrás Y esto aquí Lo metes Y tiene que cargar Y ahora claro Hay que probar con la Pokeball Con la Pokeball es lo peor Vale, aquí Y para abajo Vale Le quitas el lecho Lo conectas Y cargas Y ya pues A cargar Y ya pues Además está muy chulo Porque aquí está la La Pokeball plus Y eso Eh, a ver Voy a hacer una cosa Eh Esto es aquí Como Como A ver ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí A ver A ver La verdad es que lo tendría que haber buscado antes Vitorio Ahora es En su momento es Añadir una imagen Es prácticamente igual La 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 plataforma La Pokeball Es una pasada Y luego ya pues Lo con Es Es por Es por USB Entonces Eso de No se sabe muy a dónde conectarlo Seguramente se necesitará un adaptador Pero vamos Aquí en la descripción te tiene que venir el papel No te viene nada más en la caja No te viene ningún tipo de adaptador Entonces Hay que saber si Hay que saber cómo va Si Y Esto es manual Una vez que lo abren Voy Inclusión Inclusión O Al revés ¿No? Bueno Dice Un cargador Un adaptador Un adaptador Adaptador Vale Districciones No te pone dónde No te pone dónde El esquema Ah Y lo conectas El cable Se conecta A la base del Nintendo Switch Cuatro fuentes de alimentación Con toma USB El tiempo de carga puede variar O sea que se conecta A la Nintendo Switch Y supongo que se tendrán que encender una luz O algo Aquí no dicen nada ¿no? De luz ¿Es muy bueno por aquí? Ah Hay que retirarlo Girándolo en el sentido de la aguja del reloj Pero eso es el cable Y poco más Ah, tiempo de carga Tres horas El tiempo de carga estimado en caso de conexión a la base de la Nintendo Switch El tiempo de carga puede variar si se conecta a otros terminales USB O sea, en la Nintendo Switch son tres horas Y la longitud del cable son dos pies O sea, la longitud del cable ya veis que... Claro que no lo veis así No veis que... Veis que... Veis que... Veis que... Tú lo tienes siempre ahí conectado Lo tienes siempre ahí en puesto Y cuando lo quieras conectar Solo tienes que coger el cable Bueno... Tú lo tienes puesto así Lo tienes puesto y cuando tu Pokeball tenga que cargarse La colocas Y... No... Yo me creía que era bastante más grande Pero... Está muy, muy, muy bien Es muy chulo Está bastante guay Está bastante guay Bueno... El rato de voltios es 5 voltios Igual a 100 miliamperios Y... Y... Nada... Es de Oreo, ¿vale? Eh... Oria hace muy buenos materiales Así que nada... En fin... Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Adiós